Este jueves y viernes en el Instituto de Estudios de Posgrado de la Universidad Internacional de las Américas se realizó la conferencia Acción Civil Resarcitoria como parte del ciclo de conferencias en materia penal. Vamos a dar un par de charlas hoy y mañana sobre lo que es la reparación de los daños ocasionados por delitos. Cuando se comete un hecho delictivo y a la vez se genera algún daño pues esa es la idea de ver cómo se puede cobrar la reparación, cómo poder reparar esos daños. Enseñar más o menos digamos en los aspectos generales más relevantes, digamos cómo plantear la demanda, cómo contestarla, cuál es la importancia de la prueba, cuál es la importancia de los hechos, cómo tiene que ser una sentencia, cómo debería ser un recurso. En la conferencia participaron tanto abogados como estudiantes. Entre los puntos de enfoque que realizó el doctor Rafael Sanabria Rojas se enfatizó la importancia de describir los daños al patrimonio inmoral, sustentar los hechos con pruebas y ubicar la pretensión del caso, es decir, lo que se pretende. Por ejemplo, en problemas de registro que tenemos tan graves, de cuando se perjudica a una víctima con una finca y lo dejan sin nada, entonces es una opción para, creando algún tipo de impuesto, que el gobierno tiene que preocuparse por esto también. Además de eso, se impartirá una segunda conferencia sobre fundamentos del derecho penal juvenil, el 17, 18, 24 y 25 de agosto, a cargo del doctor Álvaro Burgos.